Hey yo, escucha, muchos te quieren ver bien, pero no mejores que ellos, esto es real. ¿Quién te lo dice? Del otro mundo, mágico. Muchos me utilizaron, muchos me humillaron, hablando mal de mí, lo estoy observando. Oh, 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 tengo ángeles que me cuidan, unos están aquí abajo y otros están arriba, y que me cuidan. Tengo ángeles que me cuidan, unos están aquí abajo y otros están arriba, y que me cuidan. Plan, 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 sonó aquel día, donde mi vida me cambió, ahora ando en sintonía. Ya no me sorprende nada que de mí se diga, ando en la pista, ando en la vía. Ando vivo, coronando el efectivo, Dios bendiga al prójimo y a todos mis amigos. Lo que no creyeron, lo tiro pa'l abismo, no creo en nadie, menos cuentos de camino. Ahora me la paso, es viajando, veo un avión en otro avión, no sé hasta cuándo. Antes lo soñaba, ahora el sueño se está realizando, la gloria para Dios y buena vibra para mis hermanos. Ahora me la paso, es viajando, veo un avión en otro avión, no sé hasta cuándo. Antes lo soñaba, ahora el sueño se está realizando, la gloria para Dios y buena vibra para mis hermanos. Yeah, esto es muy real, tú vales lo que tienes, y si no tienes nada, no vales nada. Ahora me la paso, es viajando, veo un avión en otro avión, no sé hasta cuándo. Antes lo soñaba, ahora el sueño se está realizando, la gloria para Dios y buena vibra para mis hermanos. Tengo ángeles que me cuidan, unos están aquí abajo y otros están arriba, y que me cuidan. Tengo ángeles que me cuidan, unos están aquí abajo y otros están arriba. Medellín, Colombia, y que me cuidan. Así que, Julián, Music. Ahora me la paso, es viajando, veo un avión en otro avión, no sé hasta cuándo. Antes lo soñaba, ahora el sueño se está realizando, la gloria para Dios y buena vibra para mis hermanos.